cuidado puede ser que por esto estés ganando grasa abdominal hoy quiero presentarte al enemigo silencioso que puede estar saboteando tus esfuerzos quizás puedes estar pensando que tu problema es que no puedes resistirte a la comida que no te conviene porque es muy rica pero en realidad lo que pasa es que simplemente no estás tomando en cuenta lo que te voy a contar hoy y se trata del estrés o más bien cómo manejamos el estrés porque el estrés es una sensación que vamos a tener toda la vida y cómo influye el estrés en nuestras decisiones pues el estrés genera ansiedad y hace que se libere una hormona llamada cortisol que hace que estés alerta entonces el cerebro te pide energía de forma rápida y adivinas que es pues si azúcar o en sí carbohidratos refinados que rápidamente se pueden convertir en azúcar ya te estás dando cuenta de esto es por eso que se te vienen imágenes en la cabeza a lo cual tú le llamas antojos y entonces cuando sucumbes a tus antojos comes algo dulce y qué pasa la insulina se eleva y llega hasta su punto más alto y por eso te sientes bien en esos momentos y luego baja bruscamente lo que tu cuerpo interpreta como una falta de energía piensas a dar cuenta de lo que estás haciendo te sientes culpable y tu cerebro no quiere que te sientas mal y otra vez te piden más dulce y así se convierte en ese círculo vicioso que te genera ansiedad y más estrés y es justamente ese estrés que hace que ganes grasa abdominal entonces qué hacer para manejar el estrés y no hacer que esto te afecte pues aquí te voy a dar unas recomendaciones que te van a hacer de ayuda practica la meditación yo sé que de repente tú puedes decir no no tengo tiempo para meditar puedes encontrar vídeos en youtube que te pueden ayudar y que puedas hacerlo aunque sea un minuto al día a mí me ayuda muchísimo a poder tener el control sobre mi estado de ánimo a poder pensar antes de actuar o reaccionar pruébalo y vas a ver que vas a sentir algo diferente en tu día que inclusive va a ser que disminuya tu estrés aprende a delegar y a decir que no a veces ponemos en primer lugar a los demás llenándonos de favores de cosas de compromisos que a veces no tenemos todo el tiempo suficiente ni la fortaleza mental para poder asumirnos así que prioriza tu salud y no te llenes con tantos encargos ni favores descansar al menos siete horas descansar no es lo mismo que dormir para que puedas descansar y puedas de recuperarte todo incluso desde tu cerebro tienen que estar apagados y si tú te acuestas viendo el celular antes de querer dormir va a ser muy difícil que concilies el sueño que descanses porque la mente no se apaga aún cuando tú apagues el celular tu mente todavía sigue procesando la información y también cuida qué es lo que comes antes de irte a dormir porque comer algo pesado hace que tu cuerpo no descanse del todo y por ende no te recuperes hacer ejercicio al menos tres veces por semana si puedes entrenar para verte mejor pero principalmente entrenamos porque nuestro estado de ánimo se fortalece segregamos hormonas de la felicidad que hacen que nos sintamos bien y de alguna manera liberamos el estrés a través del ejercicio entonces por eso es muy bueno que se vuelva un hábito en ti si todavía no estás acostumbrado a entrenar todos los días por lo menos hazlo tres veces por semana está comprobado que mientras más avance el día más decisiones tomamos eso quiere decir que posiblemente en la tarde noche tengamos mayor estrés identifica ese momento en el día para hacer algo que te relaje por ejemplo yo descubrí que tomarme una ducha con agua calientita sin escuchar música sin nada solamente yo ese momento de relajo me hacía que me tranquilizar puedes probarlo vas a ver que algo bueno empieza a cambiar presta atención a tus palabras a veces pasa que te levantas y lo primero que se te viene en la cabeza es como que hay que pesado este día y empiezas el día quejándote y aunque no lo creas a la primera persona que escuchas en tu día es a ti lo que dices influye mucho en cómo te sientes empieza el día con una actitud ganadora cómo lo puedes hacer pues en donde estés apenas te levantas quiero que pienses en tres cosas por las cuales agradeces que no tienen que ser algo grandioso me gané la lotería o puede ser que agradezcas por el simple hecho de despertarte con salud o en práctica estas recomendaciones como te dije el estrés es algo con lo que vamos a vivir toda nuestra vida coméntame qué es lo que te está causando estrés en estos momentos y entre todas nos vamos a poder ayudar si el pendiente porque se venden más vídeos te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima